Bueno, pues estas dos películas de las que hemos hablado con Carmelo Gómez son solo una pequeña muestra del mucho y buen cine español que se está viendo aquí en San Sebastián y quien habrá permanecido aquí todo el festival cuando este haya terminado es nuestro compañero Miguel Parra. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal Cristina? Pues la verdad es que sí, la representación del cine español aquí en San Sebastián este año ha estado bastante bien. Tanto que os hemos preparado un reportaje en Cinexpress para que lo veáis y lo compartáis con todos nosotros. Y hablando de compartir, Cristina, no sé, hola, que nos quiten la máscara, hablamos directamente y es más, damos paso al vídeo, dentro vídeo y tú y yo nos vamos de pinchos. Adiós. Audaz, polémico, comprometido, a veces aferrado a clichés pero con ganas de conjurar la indiferencia. Así ha sido el cine español visto en el último festival de San Sebastián, sobre todo en la sección oficial a concurso. Y en Recibida, El patio de mi cárcel, única ópera prima española a competición, ha hecho de Verónica Echegui una de las protagonistas del certamen. Mar, ¿tú crees que yo alguna vez podré mirar así? Estoy segura. La proyección de tiro en la cabeza estuvo precedida por la lectura de un comunicado del festival de San Sebastián condenando los últimos atentados terroristas. Fue el preludio de la polémica tanto por el tema, narra la crónica de un atentado, como por la forma visual utilizada. Sería faltar a la verdad y ser, buscar la corrección política, decir que no es algo cinematográfico, porque contiene algo espectacular. Es algo que, porque la violencia, desgraciadamente, pero no solo la violencia terrorista, sino la violencia también puede ser de género, la violencia interpersonal, es algo que nos fascina y nos repele. La tensión continuó con Camino. Javier Féser cuenta el calvario de una niña asediada por el cáncer y la pasión religiosa. Dura, crítica e inquietante, Féser cambia la risa por el drama en esta crónica de excesos místicos. En Zabaltegui, mucho cine urbano, historias de supervivencia con actores no profesionales. En Amateur, Chema de la Peña presentó una historia de soledades, mientras que el truco del manco trajo la fuerza de la supervivencia a la peor de la situación. Seguimos en la calle caminar profundo. Si pagamos a los paletas, ¿cómo coño pagamos la mesa? ¿Qué quieres que nos maten? Se acabó, tío, se acabó. Pues es el punto de esperanza que yo creo que hay que tener en la vida, no hay que ser tan egoísta de quererlo todo y tal. Bastante mal repartido están las cosas, ¿no? Como para acapararlo todo. El cine español visto aquí en San Sebastián invita al debate. Ahora es nuestro turno como espectadores de completar el sentido de estas películas que han dejado mucho más que glamour. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!